¿Qué es la declaración de Olinda? Puebla, territorio indígena, Tobonacú, pueblo que valientemente expulsó en el año 2013 al Grupo México, quien pretendía imponer una hidroeléctrica en la comunidad de Ignacio Zaragoza. En este encuentro contamos con una participación de 80 organizaciones provenientes de más de 55 municipios del Estado de Puebla, así como también de los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Coahuila y de los países de Argentina, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, Italia, Grecia y España. A una sola voz, las y los participantes de este onceavo encuentro, sufriríamos que desde la aprobación de todas las reformas estructurales promovidas por el gobierno de Peña Nieto, México ya no es el mismo. La reforma energética potencia el imperio del capital y significa un retroceso absoluto en todas las conquistas sociales de nuestros pueblos. Nos enfrentamos a un dilucioso y sistemático desmantelamiento de todos los mecanismos legales a los cuales los pueblos acudían para la defensa de su territorio. El derecho a la consulta, la propiedad social de la tierra, el municipio libre, las ya de por sí débiles normas ambientales, todo ha sido delimitado para abrir la puerta a inversiones de megaproyectos. Mecanismos como la expropiación, originalmente concebidos para desmantelar el latifundio y repartir las tierras entre los campesinos, ahora son utilizados en contra de las comunidades. Destruir las entrañas de la madre tierra es considerado ahora prioridad, por encima de la propia vida o cualquier otra actividad humana. Quienes promueven el despojo de nuestro país justifican la producción extractiva como utilidad pública, interés social y orden público, cuando lo único que están persiguiendo es el núcleo privado, la acumulación de su medida de riquezas a costa de la vida y nuestra tierra y territorio. Este despojo se instrumenta promoviendo megaproyectos de distinta índole vinculados entre sí, en un sistema de extracción cuya complejidad apenas alcanzamos a vislumbrar. Hidroeléctricas que proveen electricidad a proyectos de extracción minera e hidrocarburos. Carreteras y puertos que facilitan el despojo. Acueductos que trasvasan cuencas para beneficiar complejos industriales. Ciudades rurales que se encargan de lidiar con el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas y campesinas, entre otros. Por si fuera poco, el capital se las ingenia para promover nuevas técnicas extractivas que exponencian el daño. Han agotado los hidrocarburos de fácil acceso y ahora pretenden rascar el fondo del barril, extrayendo los hidrocarburos más sucios y de mayor riesgo para la vida. Es el caso de aguas profundas, las arenas bituminosas y, por supuesto, el fracking, que amenazan con devastar una amplia franja del territorio en el norte y oriente de la República Mexicana. Tras la reforma energética, el Teotumacaba, Pan y las huastecas, amplias zonas de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, enfrentan la amenaza de la destrucción y contaminación de sus fuentes de agua. A partir de la proliferación de proyectos de fractura hidráulica para la extracción de gas glutita. Para cerrar la finza de las contrarreformas que han azotado el país desde hace tres décadas, el gobierno de Peña Nieto se prepara para colocar la cereza en el pastel con la anunciada reforma para el campo, que busca consolidar el plan de descojo de los territorios campesinos, iniciado en 1992 por Carlos Salinas de Bogotá. Ante esta última intentona de ataque a nuestros derechos, ellos han dicho que vienen por nuestras tierras y territorios. Nosotros les decimos, aquí los vamos a esperar y no pasarán. Sin embargo, no les ha bastado a este gobierno reformar las leyes para poder imponer los proyectos de muerte, para beneficiar a los capitales monopólicos nacionales y transnacionales. Ahora utilizan todo el poder de la fuerza pública y militar para reprimir a las defensores y defensores comunitarios y descomunizar las luchas criminalizando la protesta social. Todo esto en complicidad con las empresas a las que se les permite inclusive contratar cincarios para reprimir o asesinar a los defensores y defensores de la madre tierra. El asesinato de Noé Vázquez, la detención ilegal de nuestro compañero de lucha, Marco Antonio Suárez y del SECOP, el levantamiento de órdenes de aprehensión a decenas de defensores integrantes del MAPE, son muestras y estrategias. Constatamos que en la Sierra Norte de Puebla se vive un sistemático asedio por la intención de imponer proyectos mineros asociados a hidroeléctricas, fenómeno que se ha vivido con una intensidad durante los últimos años. Estas amenazas contemplan más de 100 concesiones mineras que abarcan un área de 160.000 hectáreas en las zonas altas de la sierra. Más de 10 iniciativas para proyectos hidroeléctricos sobre las cuencas de los ríos más importantes, el río Ajacal, Ajajalpa, Sempuala y Atúnco, y proyectos de extracción de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica en el territorio que integra las zonas bajas de la sierra junto con la llanura costera del Totonacapán de la Cruzada. Además de la Sierra Norte, el resto del territorio poblano se encuentra bajo la embestida por la imposición de gasoductos, carreteras y el establecimiento de megaindustrias. Ante la embestida de estas amenazas, los pueblos han respondido con el rechazo en México a los proyectos de muerte. La defensa del territorio en esta región, en esta sierra norte de Puebla, ha sido pacífica. Sin embargo, la respuesta de quienes quieren imponer los proyectos ha sido violenta. Celebramos la valentía de los pueblos que enfrentan estas luchas y no han permitido que se establezcan los proyectos de muerte. Olimpia es una muestra de una de las luchas más valientes donde el pueblo Tutunacú expulsó un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México intentaba imponer en su territorio. Exigimos la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos y las concesiones mineras en la Sierra Norte y todo el estado de Puebla. Exigimos la cancelación de la instalación del gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, así como la Central de Generación de Energía Eléctrica en Huesca, Morelos. Proyectos que representan un riesgo mayor al estar en la zona de peligro eructivo del volcán Pococatépetl. Rechazamos los proyectos para extracción de hidrocarburos que se tienen planeados en la Sierra Norte de Puebla. Exigimos el establecimiento y justicia del asesinato de Antonio Esteban Cruz, miembro de la CENPA, opositor a la presa Cuamón. Exigimos la libertad de la compañera Enerina Rosa Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, presos políticos por resistir a la imposición del proyecto integral Morelos y de la autopista ARC Arcos Norte en la región Itza-Poco. De las luchas nacionales reunidas en este boceado encuentro del Madre, exigimos. En el Estado de Guerrero, el Consejo de Guidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, SECOP, fortalece su lucha en contra de la construcción de este proyecto hidroeléctrico. La tierra no se vende y la parota no se hará. Son los principios que forcaron nuestros triunfos al impedir la construcción de la presa a once años de iniciado el movimiento de resistencia que afirmamos nuestra decisión de luchar hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto. El SECOP hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional por la inmediata liberación del bolsero Marco Antonio Suárez y los comuneros del SECOP, Emilio Solís y Julio Ventura. Su detención fabricada con falsos delitos y el ilegal traslado de Marco Antonio a un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, dejan ver la criminalización y represión cada vez más violenta contra quienes luchamos en defensa de la tierra, el agua, el territorio y los bienes comunes. El SECOP convoca a todos los movimientos y organizaciones del Madre a emprender una lucha unitaria con todas las organizaciones democráticas del país que al igual que nosotros y nosotros estamos dispuestos a detener la devastación del país y se entrega a las empresas transnacionales. del Estado de Nayarit, nosotros, muy bonitaires, tepehuanos y coras, como pueblos originarios exigimos que se nos respeten las áreas protegidas en los 19 lugares sagrados en donde están presentes nuestros espíritus, rituales y pensamientos. Declaramos a nuestro río San Pedro como un río libre de represas y rechazamos el proyecto hidroeléctrico Las Cruces que pretende destruir nuestra cultura y los bienes comunes naturales de las comunidades ancestrales que habitamos en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango. Del Estado de Jalisco, celebramos la resistencia de las comunidades de Tenocapulín, Acacijo y Palmarejo en contra de la construcción de la presa El Zapotillo en el Estado de Jalisco, así como la reciente resolución de judiciales que ha logrado detener la construcción de la cortina. Denunciamos la campaña Las Trece Verdades de la Presa El Zapotillo impulsada por la Comisión Nacional del Agua, con agua en contubernio con las empresas españolas FCC, Adenboa y las Cámaras Empresariales de Construcción, violentando con esto el cumplimiento de las sentencias judiciales ganadas por el Comité Salvemos de Macapulín, Acacijo y Palmarejo, que mandatan que la altura de la cortina no debe sobrepasar los 80 metros de altura. Exigimos que las obras de construcción de la cortina permanezcan detenidas a 80 metros y se realicen de inmediato los ajustes necesarios que garanticen la seguridad y permanencia de las comunidades de la región de los altos de Jalisco y su patrimonio cultural. Del Estado de Veracruz, la hidroeléctrica en Aracal sigue como una amenaza constante. El proyecto ha cambiado sustancialmente del aprobado en 2010 por la C. Bernal. Sigue sin aprobación de la población, causando problemas y discusiones internas. A un año del asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz, exigimos el esclarecimiento de este clima y el castigo a las autoridades materiales e intelectuales. Los pueblos unidos de la cuenta antigua por los ríos libres desde hace 7 años hemos mantenido una clausura social permanente en la zona de estudios de factibilidad de la empresa brasileña Odebrecht. Asimismo, estamos en el proceso de varias demandas colectivas hacia los invasores, donde ya se nos ha reconocido como ente jurídico defensor ambiental. Denunciamos los amenazamientos realizados por el gobierno hacia los exigirtaños de la zona. De la delegación maya, exigimos la cancelación de las presas en Chiapas y Tabasco, en Xantún, Canpú, Chihuacén, Dos, San Miguel, aquellas proyectadas en la Sierra Madre y la región del Sobronúsco, así como aquellas proyectadas en el río Usumacinta. El respeto a las comunidades que se han declarado libres de represas, así como el resaltamiento de los daños ocasionados por las presas que han afectado a los pueblos de la región. No más extracción petrolera por la nueva reforma energética. La salida inmediata de la empresa Canis y Morteros, en Caoré, sobre la presa Caoré 1. Exigimos la libertad inmediata a Florentino Gómez Girón, del pueblo de Xtapa, que fue detenido con delitos fabricados, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos. Seguimos exigiendo la verdad y la justicia de la masacre de Acteal. Colima, felicitamos la declaratoria del territorio libre de minería que logró la comunidad indígena de Sacualpa, Colima. Refundiamos los engaños, la violencia verbal y física, las amenazas de muerte, la represión e intimidación por parte de los caciques manipulados por los gobiernos del Estado y municipio en contubernio con el empresario minero. Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorado, a las comunidades de Los Potos, Puertecillo de Las Palotas, Mamequito y Coconay, y en especial contra nuestro compañero Félix Monroy Curtillo, que ha denunciado la contaminación de Trío Marabasco. En este caso, responsabilizamos esta empresa minera de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero. Del Estado de Guajaca, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, con poder exige la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina. El respeto al derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos rechazamos la reforma energética porque violentan los derechos de los pueblos. Vamos a leer ahora las conclusiones y las más generales del encuentro. Entonces, como acuerdos del encuentro, tomamos nota y proponemos que queden los siguientes. 1. Nos declaramos en pie de lucha en defensa de nuestro territorio y en rechazo total a las contrarreformas estructurales. 2. Convocamos a la unidad en defensa de la vida y nuestros territorios. 3. Nos sumamos a las acciones unitarias en contra del despojo convocadas en todo el país. 4. Refrendamos la convocatoria para celebrar los 100 años del ingreso de los ejércitos campesinos revolucionarios, la emisión del norte y el cristo zapatista, a la Ciudad de México el 6 de diciembre. 5. Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados por la minera cananea de los ríos del Estado de Sonora y la cancelación definitiva de esta mina propiedad del Grupo México. 6. Exigimos el cese inmediato de la represión y la criminalización de quienes luchamos en defensa del territorio y de la vida. 7. Seguiremos impulsando nuestros propios modos de vida comunitarios y pugnamos por un proyecto alternativo energético en México y Latinoamérica. 8. Y creo que es la conclusión más importante de este evento. Seguiremos celebrando la vida con alegría e intensidad, como la hemos aprendido a vivir en nuestros pueblos. 9. Agradecemos la hospitalidad de los hermanos y hermanas de Tunacuz del municipio de Olímpica, quienes nos abrieron su pueblo, casas y corazones. 10. Pero sobre todo les agradecemos el ejemplo que nos han dado por la lucha valiente al esforzar al Grupo México, Empresa Rapaz, que ha saciado el futuro de nuestro país, contaminado sus aguas y cobrado decenas de vidas de manera impune. 10. Ríos para la vida y no para la muerte, aguas para la vida y no para la muerte, la tierra no se vende, Olímpica, Puebla, 31 de agosto de 2014. 10. Ríos para la vida y no para la muerte, la tierra no se vende, Olímpica, Puebla, 31 de agosto de 2014. 11. Ríos para la vida y no para la muerte, aguas para la muerte, aguas para la muerte, Gracias por ver el video.